Valente al presidente, porque en Argentina no es el presidente, porque ellos lo maduraron, lo mataron. Fue a Estados Unidos, de una forma relámpago, ahí están las imágenes y las noticias, si los de hecho la tienen por ahí. De una forma relámpago, Ariel Henry fue a un viaje a Estados Unidos y cuando le preguntaron a los medios de comunicación, ríase, ¿a qué dice Ariel Henry que fue? Que él fue a reunirse con una inversionista. Y me pregunto yo, carajo, ¿y quién va a invertir en un pueblo que se está quemando, en un pueblo que está convulsionado, en un pueblo donde no funcionan ninguna institución? ¿Quién va a invertir ahí? ¿Le pregunto yo a ustedes? Nadie. ¿Nadie? ¿A qué fue? ¿Es coincidencia que saliera el decreto del presidente Luis Abinader e inmediatamente Ariel Henry esté en Estados Unidos? ¿En una reunión? ¿Con quién se reunió? ¿A qué fue? ¿Para qué lo llamaron a Casablanca? Y regresó, eso fue el 7, y regresó el día 9. Cuando el día 7 usted busca la información del lugar, cuando usted busca lo que dice en los periódicos haitianos y la poca información que llega a la República Dominicana, ese día se incrementaron los atropellos asesinos y la quemadera de goma en Haití, reclamando, reclamando que el alto costo de la vida, el que no hay combustible, entre eso y otras cosas más que reclamaban. Quiere decir que las protestas se incrementaron y va este jodido hombre a decirle a los medios de comunicación que él fue a Estados Unidos, que él fue a Washington, porque él se fue a reunir supuestamente con unos inversores. ¿Y quién va a invertir ahí? Si usted no tiene un clima de paz, ¿quién va a invertir su cuarto ahí? Nadie invierte donde hay inseguridad ciudadana, política o jurídica. Donde no hay nada, porque ahí no hay nada. Entonces, posteriormente, ese caje fue de 48 horas. El día 9 regresa a Haití. Pero se da la circunstancia de que prácticamente 9, el 10, ya se está anunciando en la República Dominicana que el presidente Luis Abinader va a los Estados Unidos a reunirse con Kamala Harris, la vicepresidenta norteamericana. Eso es mucha coincidencia. ¿Y por qué no nos reunían a los dos? Porque ya nosotros sabemos que el tema que se va a tratar es ese. El presidente, muy sutilmente, el presidente Luis Abinader, dice que va a tratar el tema haitiano. Ellos lo están convocando supuestamente para otra cosa. Pero nosotros sabemos, de por Dios, a qué es lo que va. Ahora, ¿qué es lo que nosotros queremos? Que el presidente Luis Abinader lleve. Y lo lleve muy pendiente. Presidente, nosotros vamos a estar muy atentos, presidente, a lo que pase en esa reunión del jueves. Presidente, usted no puede permitir que los Estados Unidos, por más grandes que sean, España, Francia, Canadá, quienes sean, no enmenden la plana a los dominicanos, presidente. Porque nosotros, nosotros somos los que debemos aquí, en el terruño de nosotros, decidir qué es lo que vamos a hacer. Presidente, usted es el primer mandatario. Usted es el primero en los iguales. Usted, ¿qué tiene que decir, no, presidente? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cuidado, presidente. Con ir un poco flojo, débil o blandendo, ante los americanos. No se le afloje. Si usted quiere llevarse a Pablo Martínez, para que le enseñe a tirar una recta a 102, a 103. Porque eso es lo que tienen que hacerle. Decirle la cosa clara a Kamala Harris y a su equipo. Decirle la cosa clara al presidente norteamericano, John Biden. Decirle la cosa clara a España, a Francia y a Canadá. Decirle la cosa clara a estas ONG que están ahí en la frontera, solamente esperando que nosotros, como dominicanos, hagamos cumplir la constitución y las leyes de la república. Para ello, están haciendo informes. Pero, presidente, ante todo, decirle la cosa clara al ministro de Planificación y Desarrollo de la República Dominicana, un subalterno suyo, llamado Pavel Iza. Decirle la cosa clara a un ministro que usted tiene en Medio Ambiente y Recursos Naturales, que se llama Miguel Ciara Jato. Y aquí tenemos que decirle la cosa clara a muchos malos dominicanos que se olvidaron de la patria de Duarte, de Sánchez, Mella, Duperón y otros. Presidente, usted sabe, señor presidente Luis Abinader, el problema que nosotros tenemos con la educación. El problema que nosotros tenemos de salubridad. Ya este problema ha trascendido socialmente, presidente, porque la delincuencia también está arropada en una parte mayoritaria por ciudadanos haitianos, colombianos, mexicanos, eh, mexicanos no, señores, eh, los venezolanos. Venezolanos. Cuando revisamos, señor presidente, nuestra calle en la República Dominicana, usted tiene la estadística, hace varios días de la fortaleza Belén de Dajabón se escaparon tres personas, entre ellos un dominicano y dos haitianos. Los tres condenados a más de 20 años, ya de forma definitiva. Gracias a la labor del ejército de la República Dominicana, de nuestro glorioso ejército, ya hay uno detenido. Yo creo que el dominicano en el día de ayer fue detenido y fue entregado. Presidente, por la frontera de la República Dominicana, usted tiene que decirle a las autoridades, a Kamala Harris, al presidente norteamericano John Biden, pasa de todo, presidente. Atención. Usted está haciendo un esfuerzo y nosotros lo sabemos, usted está haciendo un esfuerzo en tratar de disminuir el trasiego de droga, de combustible, de armas de fuego, de los mismos haitianos que pasan por esa frontera. Ahora, presidente, los ministros, los directores que están bajo su mando tienen que escuchar la palabra, el clamor suyo ante esta nación y fuera de aquí. Porque, presidente, usted va por un lado y muchos directores, subdirectores, funcionarios, ministros de su gobierno van por otro. Usted dice una cosa y ellos dicen otra por allá. Entonces, presidente, tenemos que ponernos duro. Hay que ponernos duro porque usted, mejor que nadie, sabe el informe que le están llegando de las autoridades. en el día en el día de ayer había una persona muy ligada al PRM que me decía Montero, pero Santiago está perdido de haitiano. y esa persona se asombraba cuando me lo decían. Y yo decía y tú no sabes nada, eso no es Santiago, es el país entero que está en esa situación. Yo lo voy a dejar hasta ahí con la reunión. mire qué resulta con relación al tema principal del día de hoy. Ustedes recuerdan que la hermana república, hay que llamarle así porque la tenemos ahí al ladito. Han existido han existido dispositivos de agentes militares norteamericanos. Sin mal no recuerdo llevamos un tiempo como de siete u ocho años que están ahí. Militares norteamericanos están aquí producto de la situación que ha existido. Estaban ahí los militares. Hay no hay militares. Pero han estado ahí cuando desde la cuando vino el 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 terremoto aquel y han estado ahí vinculados. Entonces todavía está a esta altura de juego. No se sabe quién fue el que cometió el hecho del presidente norteamericano del presidente de Haití perdón. No se sabe todavía qué pasó ahí y recordábamos que hubo una ocasión por allá por el año ¿qué pasó ahí? No, pero yo estoy diciendo que no se sabe porque todavía todavía no se ha determinado oficialmente no, no oficialmente no se ha dicho qué pasó quién mató al presidente de Haití no se sabe hay muchas especulaciones porque porque llegar a un presidente no es tan fácil y recordamos en la época de hubo un tiempo 2016 2015 que todo aquel que iba a la embajada norteamericana hasta sin tener los calificativos requeridos le daban una visa norteamericana y habían algunos personas que decían pero vean ¿cómo le daban tanta visa a una persona que quizá no calificaba para Estados Unidos? o sea estoy presumiendo lo que la gente en ese momento decía entonces ¿qué le da el trate de pensar eso a uno como dominicano? que el problema de los República Haitiana de Haití ha sido una situación de que solamente no ha sido la República Dominicana que ha tenido que ver con eso sino el mundo es el mundo señores cuando vemos que la República Dominicana es el trampolín para los nacionales haitianos venir al país porque solamente lo divide que es un río no hay una frontera que limita eso entonces son situaciones que como país como pueblo nos vemos imbuidos en una situación difícil vamos a dar una pausa no nos vamos todavía yo estoy enviando una foto para que ah no lo que pasa es que hay una situación Montero entonces para vamos a dar una pausa señor director vamos a dar una pausa señor director en San Cristóbal la gente está mejorando su calidad de vida porque el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados y Napa gracias al apoyo del presidente Luis Abinader invierte mil cuatrocientos millones de pesos ejecutando dieciocho obras de manera simultánea para beneficiar a más de trescientas treinta mil personas en toda la provincia le devolvimos la tranquilidad al barrio Moscú con la solución definitiva de su drenaje pluvial en la toma rehabilitamos la obra de toma para garantizar a sus comunidades agua todo el año en Jaina trabajamos en la segunda fase de la ampliación de su acueducto y en Villa Altagracia estamos construyendo una obra de toma en Río Jaina estación de bombeo y una nueva línea de impulsión le estamos trayendo salud a este importante municipio de San Cristóbal que tanto lo necesitaba gobierno de la república dominicana y Napa el agua está llegando ser selectivo en el tiempo es nuestro aliado de calidad equipados con tecnología optimizada y resultados garantizados 14 años construyendo firme la historia que nos hace ser único blog único elección de calidad un saludo muy especial para mis hermanos de Santiago específicamente la gente de Candela Pura gente que está haciendo buena comunicación gente que cree en la comunicación aquí está Michael Miguel Olimpo y Mahot amigo de San Cristóbal amigo de Candela Pura Candela Pura aquí estamos continuamos 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 de la llegada de Ariel Henry el día 9 quien es ese es el primer ministro de Haití y póngale la foto esa no es la foto de Ariel Henry no eso fue cuando ya esa era la ex primera dama la ex primera dama correcto la ex primera dama cuando llegó el vínculo con los americanos con en esa época era primer ministro interino ese es Ariel Henry mírenlo ahí y con el que ella llegó con quien fue miren primer ministro regresa a Haití trae un viaje relámpago a Estados Unidos para que ustedes vean que aquí amplíalo por favor que nosotros venimos aquí inventando cosas ahí está viaje relámpago un viaje relámpago sospechoso óyeme porque él viajó el día 7 a los Estados Unidos a coordinar con Camila Harris bueno vamos a ver que va a pasar y póngase la otra foto señor director yo no creo que a coordinar con ella ahora él sí a final detalle de lo que va a hablar del presidente dominicano no porque eso fue eso no fue ahora eso fue ahora eso fue ahora después que Luis emitió después que el presidente Luis Abinader ah por eso que tú dices eso entonces después de eso él viajó él viajó el 7 y regresó el 9 y el día 10 dice el presidente de la república Luis Abinader sostendrá reunión con Camila Harris será coincidencia coincidencia pues está raro coincidencia usted no cree en eso no yo no en esa no a donde hay donde hay un triple ógame donde está república dominicana Haití y Estados Unidos yo no creo en coincidencia mucho interés económico eso no es coincidencia pues y sabiendo yo que con quien se va a reunir es con la vicepresidenta una promotora sí de 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 la protección de los derechos negros de los negros de los haitianos una promotora y protectora del aborto ella tiene una agenda ella está clara la número 2 del mundo la vicepresidente de los Estados Unidos ella tiene su agenda igual que la tiene igual que la tiene el presidente el Biden con relación al tema este porque el presidente en la 77 asamblea que hizo la ONU no quiso reubicar aquel documento que querían que los ubicara y el presidente dijo un momentito y se salió por la tarjente no eso no entonces el presidente está claro y le están haciendo como dicen buenos americanos una camarona ay dios mire presidente esto es otra camarona señor director entonces usted dice perdone Montero que el enemigo externo que eligió Luis Abinader de la refugia americana es íntimo de los americanos no muchísimo pero hay hay sinvergüenza que llama Roberto Álvarez que yo no sé por qué asumió esa posición un hombre que fue con la la sentencia 169 desde 2014 y fue bajo el brazo a México con un haitiano y otro y fue en atrapiado la república dominicana y hoy en día este es el representante que nosotros tenemos la cara del país internacionalmente es Roberto Álvarez canciller ahora lo importante es sinvergüenza bandido lo importante es que el presidente de la república ha demostrado en todo momento que es uno de los buenos dominicanos y de hecho allá en su ONU se lo dijo bien clarito sin arrugas y yo estoy muy tranquila que aunque sabemos como dice Montero que estas grandes coincidencias son muy difíciles sabemos que el presidente defiende su país defiende los dominicanos y defiende la dominicanidad de la república y